Gracias, señora presidenta. Señor vicepresidente, ¿va a dimitir a la vista de los escándalos judiciales que le afectan a usted y a su partido? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, ¿a qué escándalos se refiere? Señora Olona Choclán. Señora Iglesias, le ruego que examine esta fotografía. Reconoce al sujeto que aparece en ella. Es Rodrigo Lanza. Hace cinco días por fin se ha hecho justicia y un tribunal del jurado le ha considerado culpable por unanimidad por haber asesinado en diciembre de 2017 a un hombre por el simple hecho de llevar unos tirantes con los colores de la bandera española, por haberle asesinado por odio ideológico. Ese es el único motivo por el que se asesinó a don Víctor Lainez y así consta acreditado. Por ese motivo, el señor Rodrigo Lanza le increpó, le atacó por la espalda, le tiró al suelo y le destrozó el cráneo a patadas y puñetazos entre insultos de fascista y facha. Usted conocía a este sujeto, señor Iglesias. A este asesino, de hecho, se reunió con su madre para mostrarle su apoyo público. Y es que la extrema izquierda que encarna Podemos le había erigido en un icono el motivo que en 2006 dejó en coma vegetativo tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona a quien alcanzó con una pedrada en el cráneo. Fue condenada a cinco años de prisión. Le puedo asegurar que con Vox este desecho humano nunca saldría de prisión. Si usted hubiera estado presente cuando Lanza agredió a la gente o asesinó a patadas a Víctor, usted le habría jaleado, señor Iglesias, y habría disfrutado. Y no lo digo yo, lo dijo usted en 2014 cuando, a través de su programa La Tuerca, difundieron unas imágenes donde se le veía reconociendo que se declaraba emocionado de ver cómo los ultras de izquierda pateaban a una gente del glorioso Cuerpo Nacional de Policía que había quedado aislado del resto de sus compañeros. Ahora intenta engañar a todos los españoles con ese tono moderado, pero no hay moño que esconda su inmoralidad. Lo curioso, señor Iglesias, es que no lo digo yo, lo dice también su socio de gobierno, por eso le pican un cordón sanitario y por eso se tapan la nariz cuando pasa junto a los ministros socialistas. Precisamente hace mucho el propio ministro Marlaska se refería en sus círculos más cercanos, diciendo que no tenía nada que ver con usted, que él era ministro de la confianza del señor Sánchez. Y no reproduciré cuáles son las expresiones que profirió exactamente. Señor Marlaska, usted no tiene motivos para mirar por encima del hombro al señor Iglesias, porque participan de la misma catadura moral. Señor Iglesias, quiero confiarle una cuestión. Ayer en la Junta de Portavoces fuimos pronunciados sobre la posibilidad de la creación de una comisión de investigación sobre la operación Kitschen. Este grupo parlamentario va a solicitar en dicha comisión la comparecencia del ministro Marlaska y del conocido como comisario Lenin. Señor Marlaska, se judicializó la operación Kitschen en noviembre de 2018. ¿Cuándo conoció usted esos hechos? ¿Cuándo se lo informó el comisario Lenin y cuándo informó usted al señor presidente? Gracias, señora Olona. Señor vicepresidente, segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, usted me preguntaba si va a dimitir a la vista de los escándalos judiciales que le afectan a usted y a su partido y yo le he contestado cuáles son esos escándalos judiciales. Y usted no ha mencionado ni siquiera uno, ni siquiera uno. El nivel de desfachatez de su pregunta está al nivel de lo que representan ustedes. Pero fíjese, le voy a contestar. Cuando el juez García Castellón me retiró la condición de perjudicado en el caso Villarejo, ustedes lo celebraron. Pero ¿sabe lo que ocurrió después? Que la Audiencia Nacional nos devolvió la condición de perjudicados. Ustedes presentaron una querella en la que se me acusaba de seis delitos. Pero qué mala suerte. Ni siquiera la querella ha sido admitida a trámite. A nosotros nos han creado muchos escándalos en estos últimos años. Lo que pasa es que, al final, todos ellos han sido archivados por las autoridades judiciales. Y me llama la atención que ustedes se permitan hablar de investigaciones, de condenas, de fraudes o de escándalos. Condenado por no pagar las obras de su casa está el señor Espinosa de los Monteros, que está a su lado. Quien ejercía como arquitecta sin tener la titulación era la señora Monasterio. Quien ha sido condenado dos veces por injurias es el señor Germán Ter. Su candidato en Andalucía, señora Olonas, está siendo investigado por desviar subvenciones públicas a sus propias cuentas privadas. Y si hablamos de financiación ilegal, su candidato a las elecciones europeas del año 2014 reconocía abiertamente que ustedes fueron financiados por el brazo político de una organización terrorista iraní. Señoría, ustedes son una mala noticia para la democracia de nuestro país. Pero tengan una posa por seguro. España no se parece a ustedes. Y a pesar de la influencia que hayan ganado ustedes con el Partido Popular, los demócratas españoles sabremos resistir y defender nuestra democracia. Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta del diputado don Luis Santa María Ruiz, Presidente Cruz de Justicia. Preguntas gracias.